hola señor cómo está me podría indicar dónde queda este lugar hermoso de las aguas termales no sabe las aguas termales no sabe dónde queda las aguas termales yo no conozco yo soy turista aquí y acaba de ir de estados unidos miren mi pelo que lindo las aguas termales el brasiler donde queda mi amor aquí donde aquí nos vamos y nos bañamos juntos no se quiere bañar conmigo sí mi amor dime que sí qué bonito si nos bañamos en el agua termales no 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 me da ni me lastima me lastima sus ojos de hombre y sus brazos su cuerpo ustedes realmente quisiera saber y para bañar de repente nos bañamos juntos que dice no bañamos yo le yo le pago la entrada te lo juro se lo juro yo le pago la entrada mi amor yo te acompaño yo te pago la entrada y nos bañamos juntos si quieres vamos porque no sabes qué regale a mí regale a mí una sonrita a la cámara de la mira con cariño que está ahí regale a mí